Hoy estamos en una videoconferencia entre los alumnos socios participantes en español del proyecto New Vision of the World, la versión del mundo. Ya estamos los alumnos de EIN con el profesor Rogelio, los alumnos de Roma, Italia, con la profesora Greta y los alumnos de TUNE, el Instituto de Grombella con la profesora Najuelo. Vale, vamos a comenzar con la presentación y cómo han visto su experiencia en este proyecto. Entonces voy a comenzar con la Sara. Mi alumna Sara va a presentarse. Hola, soy Sara, tengo 17 años. Soy alumna del Instituto de Grombella. Estamos muy contentos de trabajar con vosotros en este maravilloso proyecto. Os deseamos mucho éxito y felicidad. Gracias. Vale. Rogelio, una de vuestra parte. Hola, hola. Hola, tengo 15 años. Estoy estudiando el Instituto de Grombella. Mi nombre es Ivana, tengo 18 años y estoy en el Instituto de Grombella. Me gusta mucho la música y el deporte. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vale, entonces, si quieres ahora, Siri. Aquí entra Domenico. Vamos, Domenico, que estás ya casi. Ya casi se te ve. Ya casi. Vale. Aquí, Siri. Hola. Mi nombre es Siri, tengo 17 años. Soy alumna en el Instituto de Grombella. Soy feliz de ser miembro de eTwinning. Aprendí mucho diferente. Y conozco nuevos amigos. Este proyecto tiene muchos temas educativos interesantes. Aprendimos muchas cosas culturales, digitales y cómo colaborar. Gracias. Gracias. Acércate, venga, ¿quién de vosotros? ¿Tú mismo? Hola, ¿no puedes activar un micrófono? O sea, me llamo Ayer, me llamo 16 años, vivo aquí en el GIF y estudio y estudio y estudio y estudio macho de Macaná. Y me gusta mucho el proyecto y estudio. Muy bien. Buenas tardes. Vale, y ahora, Jaweir. Hola, mi llamo Jaweir. Mira, Jaweir significa follas o bien cerlas. Hola, mi llamo Jaweir Hamuda, tengo 17 años, me encantada, colaborar con el proyecto. Es una excelente experiencia por mí y aprender mucho sobre las otras cultividades. A mí me gusta el trabajo en grupo con alemanes de otros países. Muy bien, vale. Vale, ahora... Bien, van ahora dos alumnos míos, ¿vale? Hola, me llamo Claudia, voy al cuarto de la ESO y estudié latín y estudié en el Merche de Macaná. Y pues me gusta salir con mis amigas y escuchar música. Muy bien. A todos vosotros. A ver, vamos a ver. 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 ¿Pi? Hola. Hola. ¿Pi? ¿Pi? Hola, me llamo Andrea, tengo 16 años y estudio en el Merche de Macaná. Y me gusta escuchar música y en algo de mis amigas. Muy bien. Vale, Andrea. Gracias. Andrea, Emeni tiene una pregunta para ti. ¿Cuál es tu opinión en el proyecto? ¿Cuál es tu opinión sobre este 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 proyecto? Bueno, entonces, Emeni va a presentarse ahora. Hola a todos. Soy Emeni, una alumna en el Instituto de Gran Vélia. Yo soy muy feliz que emidiar este proyecto. Me gusta mucho y estoy orgulloso de que hace. Fue una gran experiencia que aprendí a expresar mi opinión y a trabajar en un grupo. Me alegro de poder confiar a todos. Muy bien. Vale. Bien. Gracias. Vale. ¿Por qué quiero hacer una foto aquí? Yo mi cabeza. Venga, que va la foto. Vale. Perfecto. Vale, entonces, muchas gracias a todos por su presencia, por trabajar en este proyecto, por expresar vuestra opinión sobre la educación, sobre los grupos mixtos, etc. Ha sido muy interesante colaborar con vosotros. Para mí, siempre me gusta trabajar con Rogelio, un excelente profesor. Me gusta también trabajar con los alumnos de EDI. A mis alumnos les encanta también colaborar con vosotros, trabajar en grupos mixtos. Y yo les deseo mucho éxito. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta la próxima.